Raza bonito inicio de semana, bienvenidos una vez más a su bonito podcast de fondo, mi nombre es Jopo Bacard Y mi nombre es Alan Sinue, con los mejores memes, noticias y mames de la semana de fondo para ti Y esta semana en de fondo, detienen a conductor de metro por estar manejando un estado de hebridad ¿Quieres saber el contexto completo? Aquí te tengo la nota completa ¡Hala verga, salió la primera! Te caló la semana pasada Sí, sí Todo puto Además, activistas lanzan una lata de sopa al cuadro de los girasoles de Van Gogh, valuado en 84 millones de dólares Si quieres saber qué pasará con este cuadro y con las activistas, quédate para ver el contexto completo Y si quieres saber cuál es el origen del Callejón de los Besos, te invito a que te quedes a nuestra gustada sección Top 3, en donde ahora me tocó a mí elegir el tema Y el tema de hoy es Top 3 leyendas mexicanas más suculentas y sabrosos de todo México Aterradoras de México Aprovechando que estamos en octubre todavía, güey Todo esto y más en la emisión número 30 de su bonito podcast de fondo ¡Vámonos! Muchas gracias por seguirnos acompañando semana a semana en su bonito podcast de fondo Ya estamos de regreso un lunes más, trayéndoles los mejores mames, noticias y memes de la semana Como cada emisión me acompaña mi amigo y compañero, el señor Alan Sinue Ah, bueno, no El joven Alan Sinue ¿Cómo estás, manita? Bienvenidos a su podcast favorito de fondo, espero que se encuentren muy bien En donde queda que nos estén escuchando ¿Cómo estás, güey? A toda madre, güey, la verdad A toda máquina A toda máquina con tenis, como dirían acá en mi empleo ¿No vienes crudo, güey? No, para nada, güey Ponerme pedo, pero pedo full Y acabar vomitado a las 12 de la noche 12 y media, una de la mañana Para ya irme a dormir temprano Porque sí valoro mucho mi sueño Pero entonces, pedo, al punto de ponerte así como tipo Casper El fantasma amistoso, güey O sea, pálido hasta su puta mano Sí Pedo, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir, ahí nos vemos Ajá, o sea, sí, así Ese tipo de pedo O sea, es que, bueno, el viernes pasado salió mal, pero Quienes buenos siguen el podcast y fueron a A la fiesta Ah, sí, cierto, güey Bueno, síganme en todas mis redes, ahí ArrobaYopoBacart Hicimos una peda, una pequeña reunión Así se lo vendimos a la mamá del amigo que nos prestó la casa Pero la verdad fue una peda asquerosa, güey Masiva Repugniente, güey Yo conté más de 150 cabrones ahí, güey Y la verdad es que sí me sentía en un antro, güey O sea, ya sabes, como esa pinche Cada quien estaba en su bolita, güey No me sentía a gusto No sé, güey En algún momento llegaron los pendejos de mi secundaria A quererme saludar Yo les mandé la verga Y si ven el podcast, se los digo, amigos O sea, no, no es por mala onda, güey Pero no te pasa que luego hay gente de tu pasado Que te quiere volver a reencontrar Porque a lo mejor ya cambiaron A lo mejor son distintas personas Pero Pues tú ya no tienes ganas de tratarlos, güey Es como, güey, me hiciste mucho daño, güey Ya Aquí pongo mi límite, güey Ya todos son cristianos, al parecer Bueno, eso Esa es la banda que Te hicieron la vida imposible en la secundaria o primaria, güey Pero ahorita ya de grandes Ya son good vibes Ya son good vibes Cristianos, güey Peace and love, güey Exactamente, güey Queriendo sentirse mejor de toda la mierda que hicieron Yo por eso, güey Yo doy la libertad de ser una mierda de persona Aquí en el podcast, güey Porque sé que en la vida real Soy bastante tranquilo, güey Soy una persona que intenta no dañar a los demás Ajá Pero la gente que es así como Good vibes, güey Es que ya tengo el caso de otra persona Que no puedo nombrar aquí el nombre Porque pues me funan Pero también ya me ha pasado, güey Que hay morras Que es como puro peace and love Y good vibes Y ya sabes Como este pedo de las vibraciones Vibra alto, amiga Ajá Son una mierdota por detrás, güey Andan poniéndole ahí el cuerno a sus amigas, güey No, son una mierdita, güey Te digo Así que, mira Si conoces a alguien que es sumamente homofóbico y clasista Probablemente es una buena persona, conócela O sea, es lo que dicen todos, güey O sea, la persona que sí Tiende mucho a lo de Ah, good vibes, güey O vamos a ser todos felices, güey Te seguro es una de las personas más mierdas y culeras Que vayas a conocer en tu puta vida O ha sido, güey, sí O sea, cualquier cristiano ha sido drogadicto Exconvicto, asaltante, güey Queriendose sentir mejor de todas las mierdas que había hecho Lo cual me hace cuestionar ¿Qué hizo mi abuela en su juventud Para ser tan cristiana, güey? O sea, como de abuelita ¿Por qué tienes que ir a la iglesia todos los fines de semana? ¿Qué estás queriendo compensar? No creo que sean los 17 hijos que tengas La verdad Así que tú digas Sexo prematrimonial Pues la verdad sí hubo O sea, 17 hijos no salen en una acogida, güey A mí no me haces pendejo, güey Si no somos conejos Así de pum, pum Uy, ya cogimos una vez De repente tenemos una familia entera Qué pedo Vamos a arrancar ahora sí con el podcast Oye, tengo en esta semana La sección exclamó la perrada Sigue sin tener nombre Por favor, propongan mejores nombres que este Con ustedes Exclamó la perrada Exclamó la perrada Esta sí es la perrada Porque ya tenemos nuestro primer hater, güey A huevo Eso significa Ahora sí que Como decía un sabio pensador Sinaloense Cuando los perros ladran Es porque vas para arriba, güey Cuando oyes críticas Es que algo estás haciendo muy bien Exactamente, güey Cuando a alguien le cala Así de Ay Ah, porque también en la peda Era así como de Uy, ya es remamón El Yopo Ya ni nos habla Como ya es famoso Como ya creció Ah, ya ahora sí Ya no nos habla Pues sí, pendejo Para eso justamente Quería ser famoso Para mandarte a ti A chingar a tu puta madre Nada, no es cierto Se lo vamos a vipear Porque hasta no tengo entendido Es fan del podcast Sí, güey Yo te amo Un besito en ahí En el Yoyopo Tú sabes quién es Hijo de tu puta madre Pero te voy a vipear, güey Perdón Solamente, güey No te voy a dar el gusto Pero bueno Nos escribieron en Instagram Porque la semana pasada Afortunadamente Se nos volvió a viral Un clip en TikTok En donde yo decía Que la UNAM Está sobrevalorada, güey Sumamente sobrevalorada Y hay gente Que está de acuerdo conmigo Y hay gente Con la que no, güey Porque evidentemente La experiencia De estar en la UNAM Es distinta para todos Es que, güey A final de cuentas Los comentarios son Y son comentarios De que, ah, de seguro Lo dice, güey Porque no quedó seleccionado Es de esta pincha gente mugrosa Que se siente superior a ti Porque tiene una escuela Como un amo El Politécnico, güey Exactamente, güey Es esa gente Que a lo mejor Sí le has chingado mucho, amigo Pero, pues, no conoces El contexto de la otra persona, güey O sea Y yo que gano Desmintiendo aquí Así como de Ah, pero ustedes No saben Yo estuve en dos cursos Y además Sí pasé la hace, güey Eso les vale verga, amigo O sea Entre más misticismo Haya detrás De quien lo está diciendo Más es el revuelo, güey Entonces una persona Se tomó la molestia De escribir Muchas gracias, eh O sea, muchas gracias Por tomarte la molestia De escribirnos Ahora nos vamos a burlar Aquí de ti No es la molestia De escuchar el podcast completo Porque viene el contexto De ese comentario De hecho no viene el contexto, güey El contexto Este güey va en Va en UNAM Y es como que Ay, güey Yo estoy en UNAM, güey O sea En paro Pero en la UNAM O sea Y me vi leve, güey La verdad es que Para las mierdotas Que pasan en la UNAM, güey No mames Me vi bien leve Diciendo que puedes Conseguir drogas Pero puedes conseguir Un hijo no deseado En la UNAM, güey O sea Cosas que pasan Dentro de la facultad, güey Pero mira Él nos escribe Deja de No voy a poner el nombre Evidentemente Porque tampoco Te voy a dar el golazo, güey Pero dice Deja de tirarle mierda Al deporte de la UNAM No tienes una puta idea De la lucha Que la gente hace Por tener un espacio Competitivo En el deporte universitario Tu podcast es sin objetividad Como todos los que buscan Aprobación popular La desinformación Es por ti Bravo Muchas felicidades, güey Piensas mejor que todos nosotros Eres una verga, hijo Eres una persona saludable Cuéntanos ¿Cómo está tu padre? Ah, de seguro No tiene Pendejo A ver, abraza a tu papá, güey No tiene Ay, güey Todo es de coto Todo es de chill La verdad es que Nos vienen valiendo verga Las opiniones, güey Es como que No, imagínate El día que le empecemos A hacer caso a la gente, güey No, se va la verga Este pedo, güey Pero, pues, o sea Esta persona seguramente Sí está en algún deporte Así, académico De la UNAM Y seguramente Sí tiene beca y así Pero eres de Probablemente Ese poco porcentaje Que sí lo logró, güey Hay muchos comentarios También es como Güey, yo llevo cuatro intentos De beca Y no me la aceptan Porque el pinche papeleo Es interminable Y tengo que traer mamada y media Para que me acepten mis papeles Y para que me acepten la beca Y para las pinches Dos mil varos que me dan, güey Pues no me alcanzan Más que para el chupe, güey Sí, güey O sea, hasta profesores Comentando de que No, sí, yo doy clases Al UNAM Y la cosa O sea, güey Es cada quien ya su pedo, güey A final de cuentas La neta La neta, sí Y me encanta que dice La desinformación es por ti Sí Evidentemente La desinformación Es por mí, amigo Yo para eso estudié comunicación Justamente Para desinformar a la banda Cuando yo entré a la carrera No sé si tú lo sabías, amigo Pero mi objetivo Era mantener al país ignorante Efectivamente Entrar a la carrera Así como ¿Por qué estás aquí, amigo? A ver Así cuando nos estábamos presentando, güey Así como, a ver, levántate Di tu nombre ¿Por qué estás en la carrera? Así de, hola Me llamo Samuel García Tengo 31 años Estoy en la carrera Justamente porque quiero hacer El podcast más desinformador De México, güey Así sucedió Efectivamente Felicidades Le atinaste Me hizo llorar tu comentario, gente No, es que, güey Últimamente No sé qué pasó, güey Estoy muy cansado Eres marihuana, hijo No, güey Ya hay que aceptarlo, güey La otra vez te cubrí Te hice paro Te dije, mira Vamos a cortar las cámaras Ahorita para que te Te despalides un poco, güey Pero ya Ya vienes drogado, hijo Y hay que aceptarlo Voy a poner la toma Donde estoy bostezando Para que este pendejo No ladre pendejadas Pero, güey Al final de cuentas Este La UNAM La neta sí Tiene papeleos interminables Por lo que me han contado Yo nunca he estudiado en la UNAM De que te ponen trabas Para lo que sea Que si quieres pasar tus exámenes Pum, traba Que si tienes que hacer esto Aquello Para todo, güey Para todo es una pinche monserga Experiencia de un amigo nuestro Tardó de salir en la prepa Más de lo esperado Porque justamente la UNAM No le explicaba sus exámenes Bueno, pero a ver, a ver O sea, es que una cosa Es que estés en la UNAM Y puedas estar el tiempo que quieras Pero también mucha gente Lo aprovechas como Puedo estar aquí seis años Bueno, déjame Voy a chupar uno entero, güey O sea, tengo mi matrícula De 1900, Oscar Güey ¿Cuánto se tardó? López Obrador estudió en la UNAM Y se tardó 19 años En acabar la carrera, güey 19 años Por eso estuvo 12 en campaña, güey Porque es como Me puedo aventar toda la pinche vida aquí, güey Nomás con cumplir los papeles necesarios Puedo estar aquí toda mi vida, güey ¿Ese dato qué tan cierto es? Es cierto, güey O sea, a ver No sé si 19 años específicamente, güey Pero sí sé que se tardó mucho en acabar la carrera Pues porque seguramente siendo líder político, güey Pues no es como que vas a ir a... O sea, no es como que vas a preferir hacer un examen de política, güey A atender los pedos en tu partido, ¿sabes? Eso por un lado lo entiendo, güey Pero mira Ya dejemos de darle publicidad a la UNAM, güey Vengan a la verga Ustedes saben lo que hacen Aquí nos pone, por ejemplo, otra persona Abraham Rodríguez En relación al mandamiento satánico número 10 Que dimos la semana pasada Creo que el mandamiento 10 de los animales Se refería a no matar animales y humanos A menos que sean defensa propia o por hambre Entonces, tal vez Jeffrey Dahmer Sí pueda ser un poco justificado Bueno, ese güey tenía hambre Por eso se los comía, güey Pero no le hacían daño Tiene razón, tiene un punto Ya cuando estaba editando el podcast dije Lo estuve analizando cada mandamiento Y es de que no me suena todavía, güey Así como animales humanos, güey Eso es lo que no nos hacía como... Bueno, a lo mejor era animales I o E humanos Y no estaba bien traducido, güey No estaba bien escrita la nota, güey Y pues por eso salió así Es léxico el que hizo la nota a lo mejor, güey Pero gracias a Abraham Rodríguez por ver el podcast Un saludo, muchísimas gracias Y ahora sí, vamos a comenzar ¿Te parece si empiezo con mi nota, amigo? Porque la verdad es muy breve Y creo que ya mucha gente ya la sabe, güey O sea, es en relación a las activistas Que lanzaron una sopa al cuadro de los girasoles De Vincent Van Gogh en Londres, güey Ah, sí, no mames ¿Viste ese pedo? Muy popular en TikTok Lo vi en TikTok, güey A la verga El video, güey O sea, y la verdad es que A ver, obviamente analizando ya el contexto Como que sí dices Bueno, igual sí vale un poco más el valor De aventarle una sopa al cuadro de Van Gogh Que el cuadro de Van Gogh en sí, ¿sabes? O sea, el arte se evoluciona Y siempre va a haber algo más Apuesto que ese cuadro ya vale más Después de todo esto Ajá, exacto, güey O sea, según yo Estas activistas fueron por La demanda del petróleo Y cómo la gente se está quedando pobre Y no tiene para consumir una sopa ¿Está bien eso? Ahí te va, güey Porque una vez que ves el TikTok Y no escuchas la nota Es como que Ah, estas feministas Que no sé qué Exacto, güey Pura gente mugrosa y apestosa, güey Que dice No, es que las feministas ¡No, la pared! ¡La pintura, güey! ¡No! Cállate el hocico, pendejo Sí, ya, ya, por favor Pero mira Te traigo todo el contexto Para que no nos quedemos nada más así De no mames ¿Qué pedo con eso? Ajá A modo de protesta En contra de la extracción de hidrocarburos O sea, sí, pues como en Petróleo Ajá, petróleo, güey Dañaron el segundo cuadro más famoso Del pintor holandés Valorado en 84 millones de dólares, güey No seas mamón, o sea ¿Quién le da valor al arte, güey? O sea, ¿Quién es el mamador que dice Sí, efectivamente Esta pintura está verguísima Vale 84 millones de dólares Es como, güey ¡No mames! O sea, es una tela con pintura No seas mamón, güey ¿Cómo va a valer tanto? Y más bien el desgraciado Que compre esas pinturas, güey Exactamente Yo chingo a mi madre Si todo el pinche asunto del arte, güey O sea, como el arte moderno Ajá Es puro lavado de dinero, güey ¡No mames! O sea, es puro lavado de dinero ese pedo, güey Y ustedes lo saben, o sea ¿Cómo un plátano pegado a la pared con una cinta gris va a ser arte, güey? Y de repente es como Esta obra representa mucho el mundo mundano en donde vivimos Es como, cállatelo, psico, papito Es un plátano pegado a la pared y vale dos millones de dólares No te pases de tus riatas, güey O sea Lavado de dinero Uy, ya estamos metiéndote con otro grupo de artistas Venga, más haters para todos nosotros, güey No, pero ustedes saben que es cierto O sea, los NFTs, güey Es una pinche jalada, güey También, güey, o sea, esa mierda chingo de madre Si no es para lavar dinero, güey Es más, yo en algún momento le dije a mi contador así Güey, estaría bien verga este pedo, o sea Dijo, no, yo, pues así no funcionan las cosas Por favor, por favor Ya sé que viste Walter White y Breaking Bad Pero no sirve así el lavado de dinero Ya sé que viste Ozark, pero así no es tan fácil, güey Súper recomendación, eh Ozark está chido Está chida, güey Al final no está tan chido Sí, al final no me encantó tanto Pero es de esos finales tan realistas que dices No podía pasar alguna otra cosa ¿Qué te costaba darle un final un poco más feliz, güey? O sea, yo sé que la vida Toda la serie es triste Toda la serie es triste Pero ya al final como que sí Sí esperas que la gente mala pierda Y que los buenos ganen, pero Spoiler Sí, spoiler de Ruth se muere Entonces, pintado en 1988 Por el maestro impresionista holandés El cuadro está valuado en 84 millones de dólares Con esta acción Just Stop Oil Que es la organización a la que pertenecen estas activistas Buscaba exigir que el ejecutivo británico Supongo que la primera ministra No sé quién está ahorita No conozco mucho de política de ella Detenga todos los nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos en el país Precisó que poco después La organización ecologista Ah, no, precisó un poco después La organización ecologista en un comunicado Sí, o sea, era más como evidentemente a modo de protesta Porque aparte no solo lanzaron la lata, güey En el momento en que la lanzan Ponen pegamento en sus manos Lo pegan a la pared Y dicen ¿Qué vale más? ¿El arte o la vida? ¿Se preocupan más por la protección de un cuadro O por la protección de nuestro planeta y de las personas? Y yo ahí sí Discrepo un poco con ellas Porque evidentemente vale más el arte que la vida, güey O sea, el arte trasciende, güey Alerta de pinche comentario Alerta de panista, güey Definitivamente Sí Alerta de funa Alerta de... Así como subpar Alerta de... De estúpido subnormal Alerta de funa Alerta de funa, güey O sea, a ver Es que es... Todos... Yo siento, güey Que cada generación lidia con los problemas que le tocan vivir, güey O sea, en algún momento en los 1800 También seguramente había protestas Porque era como Nos estamos quedando sin cerdos ¿Qué va a pasar con la mantequilla de nuestros hijos? Y ahorita ya no es un pedo, güey En un futuro a lo mejor vamos a resolver este problema Pero el arte sí trasciende, ¿sabes? O sea, el arte sí trasciende barreras y tiempo y cultura, güey Y para quienes estaban preocupados La pintura no se dañó Porque está atrás de un vidrio El cuadro sí sufrió algunos daños Pero la pintura no está dañada Entonces, de cierta manera Como que también Pues entiendo ese lado de Güey, es que no mames ¿Cómo vas a dañar una pintura así? Pero por otro lado también entiendo como De güey, tiene más valor Que alguien la aviente una lata de sopa Y que estemos dando aquí la noticia De que nos estamos chingando al planeta A que esté una pintura verguísima De dos millones No, de ochenta y cuatro millones de dólares Ahí colgada nada más Para la eternidad Es que según vale eso Porque es la evidencia De nuestra presencia aquí en este mundo Exactamente, güey Eso lo escuché No sé si es el significado del arte Pendejo yo si es así Pero lo había escuchado De que el arte o las pinturas Es la evidencia de que Estuvimos aquí como seres humanos Así como Y de que No sé, como que Incluso si lo ves el cuadro, güey Solo son girasoles O sea, solo es una planta Pero la manera en como está pintada, güey La técnica La historia que hay detrás Eso es lo que a nosotros Como humanos Nos impresiona mucho, güey O sea, por ese lado Lo entiendo Pero también Es como, güey Sí creo que vale más El hecho de decir Que en cuatro años Ya en diciembre Vamos a estar a treinta y cinco grados Porque nos estamos chingando Al planeta, güey O sea, creo que eso sí vale más Que una pintura Creo que al final de cuentas Vamos a terminar Tragando pinturas, banda Así que Esperen lo mejor del mundo, güey Y esa sopa, güey A lo mejor Y esa sopa no sé si estaba caliente o no Esa sopa a lo mejor Se la pudo haber comido a alguien En vez de Exactamente, güey Se la pudiste haber aventado A los pobres en vez de al cuadro Y ya, pues al final Estas activistas comparecieron Frente a un juzgado Que las dejó En libertad condicional No mames, qué pedo, güey ¿Por qué? O sea, pues bueno, sí Pero No mataste a nadie, güey O sea, solo aventaste sopa A un cuadro, güey Pero salió con la mamá De que Infligiste el orden de la sociedad Ah, sí, bueno De que alteraste el orden público Dañaste propiedad privada Pues sí Evidentemente Seguramente hay Hay cosas Y ángulos De vista de ese pedo ¿Estás bien, güey? Sí, güey Que si me resbalo con aquí El cable de la consola Pero bueno, esa era la nota que traía Y Pues ya, nada Ya Ahora sí vamos a darle A las notas morbosas Porque sé que esto No lo querían escuchar Los pinches fifas que nos ven Porque sé que hay fifas que nos ven Es como No mames, güey ¿Por qué hablan de las pinches femilocas? Es como, güey Cállate, papito Estamos dando Todo el contexto Justamente para que veas Todos los ángulos Exacto Máximo respeto Desde mi parte Es como que ¿Sabes qué? ¿Qué opinas tú, güey? ¿Qué vale más? ¿El arte o la vida? La vida Debatible, debatible O sea, imagínate, güey Si te sales de aquí de la tierra Y vas a Marte, güey ¿Qué te llevas? Pues obviamente a la gente Sí, claro No vas a decir como No mames, por favor Salguen los discos del team, güey No muevas la Monalisa, güey Exacto, güey Aparte así que tú digas Todo es arte No, o sea No, güey El último disco de la de Exlora No lo llevaría al espacio Ni de pedo Eso sí que se extinga aquí, güey La última canción de Molotov Esa sí la podemos dejar aquí, güey Esa sí la podemos dejar aquí, güey No pasa nada Tampoco hay tanto pedo Pero bueno, eso era todo Por la nota de los activistas Ahora sí que traes tú de nota, güey Ahora bien hecho, güey Ya no tienes otra Ninguna otra nota Ya Demás el podcast es mío Está bien, güey Pero ahí te va Esto sucedió el día de ayer O antier, güey Y ahí te va Detienen a chofer De la línea de dos Del metro por borracho Sí lo vi, güey Sí lo vi Lo estaba viendo y dije Esta sería un tipo de nota Que me traería la lancita, güey Obviamente, o voy a traer cosas Metros, borrachos Conductores Prietos, güey Prietos La hora aprieta con Alan Prietos en aprietos Con Alan Güey, pero pasadísimo de verga Les cuento el contexto En la línea de dos Del metro Los usuarios acusaron Que un chofer Se encontraba en estado inconveniente Para poder manejar la unidad Ante los reportes Unos policías Le piden que baje Que baje del metro Vaya De su estación Para después escoltarlo Y esto fue lo que pasó Obviamente les traigo video Ay, cómo no Venlo, cómo viene Así o más ebrio Ya lo bajamos Pero aún así Se solicitamos la patrulla Viene súper ebrio El conductor Así o más ebrio Vean nada más El señor Conductor Ebrio No, por favor No, imagínate El accidente Que pudo haber provocado Al abrir las puertas El otro lado Es el conductor Que viene ebrio Ok Bien triste Así como que Lo viste tú también ¿No? Es que ustedes en edición Ya lo ven arreglado Ya lo ven así bonito De que aquí está Pero aquí es como Ah Ah Bueno, te cuento el contexto Es este güey cargado En brazos de los policías Güey, así Y las señoras Míralo, qué bonito Así o más pedo Así o más pedo Y mírenlo Podría causar un accidente Ahora, o sea Es que ¿Sabes qué, güey? Este de viene pedo Es una excusa muy de señora, güey A mí me tocó una vez Subirme a un Uber Que venía manejando Una señora, güey Ajá Y atrás se le venía pegando Un pinche carro Que, güey Sí venía bien pegado A la nuestra, güey Era como de cabrón ¿Cuál es tu pedo, güey? Pues venimos aquí Todos formamos en el tráfico ¿Qué pedo? Ajá Y de repente, güey Se baja la señora Hacérsela la pedo Al señor de atrás, güey Se baja y le pega así Así de En la abolladura del carro, güey En la parte de enfrente Y el señor así de Y se sube la señora Y me dice Viene pedo el chavo Viene pedo Órale ¿Qué pasó? Güey, pero una señora Se bajó a hacerse la pedo Al don Y yo sí Máximo respeto a la señora Ya decía Maneje como quiera, güey Me va a meter un putazo A mí ahorita Pero ya, ya O sea, esas cosas de Viene pedo O sea, nunca sabes Si es cierta o no Pero en esta ocasión Si es cierta El güey estaba hasta Su puta madre Entonces Así los reportaron Los usuarios Quienes compartieron videos En los que se observa El momento en el que El chofer es bajado Por los elementos policíacos Y lo sostienen Para que cambie Camine hacia la salida Algo que más O sea, son varios videos Y uno de ellos Es en donde le hacen La prueba de alcoholismo, güey Y nada más El güey dice Hágame paro, jefe Es mi chamba Y es lo único Si vengo pedo Pero hágame paro Por favor Pero mierda O sea, se filtraron Tres videos Ajá Cuando lo bajan De la unidad Ajá Cuando se abren Las puertas De la unidad En pleno En plena ¿Cómo se podría decir? Este Transcurso de estación a estación Ah, no mames O sea, el pendejo Abrió las puertas, güey Entre el transcurso De una estación a otra Ajá No mames Se abrió las puertas, güey Del lado donde estaban Los pasajeros, güey No, si pudiste haber Causado un pedo Yo soy de esas personas Que luego van al metro, güey Y va pendejeando Porque pues No, o sea, como que Luego te aprendes Las salidas de los metros Entonces Pues puedes ir recargado En la puerta Claro De un lado Y pues si tu Verga, güey Si tu chofer está feo Y de repente abre La que no es Te puedes ir a la verga Pero, güey O sea, en pleno Transcurso Pum, se abrieron las puertas, güey Y la gente estaba grabando Ese pedo No, no mames El güey estaba hasta Su puta madre, güey Obviamente todo Todo, güey Que ocasionó pedos A la sociedad Está invitado al podcast Para que comente Su contexto Para que, sí Para que dé su parte Porque En la mente de ese güey Tiene sus motivos Para ir así a chambear O sea, en su mente Él es la víctima, güey Es así como Que no sabes mi vida, chavo No lo entiendes No lo entiendes La puta de mi esposa Me pega O sea, saca su pinche Cinturón de oro Y me pega Por eso me pongo pedo Es como Bueno, güey Vivo con mis suegros, güey Déjame ya Entonces son los videos Que se filtraron De uno Donde las señoras Están aprendiendo Míralo, qué bonito Qué bonito el señor Y ya donde le hacen la prueba Y dice Güey, hágame paro Es mi única chamba ¿Y qué pasó con ese güey? No se sabe No, no se sabe No, no se sabe todavía Según dicen Como siempre Las autoridades van a tomar cartas En el asunto Y van a aplicar Las medidas necesarias De prevención y seguridad Pero Pura mamada O sea, puro Cállate en los cinco, papito Ya aquí no pasó nada ¿Sabes? Güey, el metro ya es surreal, güey O sea, de verdad De verdad Prefiero moverme Hasta el sur de la ciudad En bicicleta Que subirme al metro, güey A lo mejor comentario muy blanco, güey Pero es que de verdad Ya es Es un volado De vida o muerte Esa mamada, güey No mames Te subes y ya En cualquier momento Se puede prender en fuego, güey O te pueden subir a saltar Antes ya Antes había una regla De que aquí en el metro No te asaltaban Pero ya ha habido casos He escuchado gente Que sí los asaltan en el metro, güey Entre transcurso de estación a estación Es como, güey Como los delincuentes finos ¿Sabes cuáles son esos? ¿Los asaltantes finos? No, güey Los que te sacan las cosas Y no te das cuenta Es como que Ah ¿Me robaron, güey? Ya Eso sí Y ya tu celular Está en una combi Rumbo a Te quisquiapan, güey Bueno Ni modo, cabrón A un copa le pasó De que iba caminando En su transbordo, güey Y nada más Cuatro personas Se le pone fumblo Causan en la pared Y chingale Se sacaron sus cosas Y ya Se dividieron, güey Así de fácil, güey Yo vi un video, güey De unos güey que se suben a asaltar A una combi Y has de cuenta que O sea, pero sin armas ni nada Nada más el güey Agarra la puerta Y es como Cámara, banda Sus cosas rápido Pero ¿Te das cuenta Cómo es algo tan normal Decir? Ayer vi un video de un güey Asaltando a una combi, güey Que ya puede ser cualquiera Ya es algo normal Así de Algo normal El día a día, güey Y ya lo aceptamos, güey Necesitamos un Batman En esta ciudad, eh Por favor Ajá Entonces, ¿qué, güey? Pues, o sea Pero me impresionó mucho Cómo sin pistola O sea, si ves una pistola Ya no te lo piensas, güey Aunque sea de juguete o no Pues, bueno, ahí está, güey Ya no quiero pedos Pero este güey se subió a asaltar A una combi A palabras, güey O sea, nada más O sea, como Cámara, banda Ya se la saben Ya valió verga Sus teléfonos Pero sí, sin navajas Y pistola y nada Y la gente La gente como ya Estamos bien asustados, güey Y es como Bueno, pues, ahí está, güey Es que nunca sabes Qué puede tener debajo De la huanga, carnal ¿De la huanga? O sea, de la playera, pues De la huanga Porque luego las playeras son huangas Yo nunca me equivoco Entonces, güey, imagínate Ah, ¿te me pones pendejo? Órale, güey Qué pedo Qué pedo, güey Que te saque un pollo así De esos cifras Cabrón, ya Ya, güey, ya, ya Ya muere Y esa fue la nota Güey, del metro, güey ¿Cómo ves? Pues muy mal, güey O sea No, pues, ¿qué te digo? Pues está culero, güey Es que yo he visto Conductores del metro Que van jugando, güey Porque también No sé qué tanta O sea, como qué tanta concentración Requiera manejar el metro, güey Porque en teoría Solo es todo para adelante, ¿no? O sea, no es como que No es como que tengas Que dar vueltas así Bien cabronas Ni nada Yo no he visto Cómo se maneja un metro Ni sé O sea, si alguien quiere Venir aquí al podcast Y explicarnos Cómo se maneja un metro, güey Más que encantado Prendo Ajá, o sea, güey Según yo nada más Lo prendes y le das para adelante Así van a sacar una canción del metro En vez del güey del avión Va a ser un güey del metro Vendo el metro Los botones más seguros Que estén bien Inventamos aquí Al piloto Jiménez Para que nos cuente Cómo se prende un avión Vendo el motor Por favor, sí Güey, nada más te traje A este podcast Por una sola razón Ay, güey Para que cantes Cántame, güey No lo voy a subir Quiero que me cantes Pinche asqueroso, güey La neta, ¿no? Sí me da mucha rabia Esa gente que canta Y no es famosa, güey Esa gente que sigue sus sueños Cómo me caga la madre Esa gente que está esforzando Cómo me caga Todos los perros días Y tiene una convicción de hierro, güey Me cagan Bueno, esa es una de las notas Te cuento la segunda que tengo Ah, es que el Alan ya trae como 55 notas Porque ya sabe que soy re huevón Y nada más Ya sé, güey Y dije Hay de dónde agarrar notas Aparte de que el top 3 del día De esta ocasión está muy cagado No, no está cagado Está interesante Porque es muy largo Pero vamos a meternos con el otro fandom Ah, no mames Ah, no mames El otro fandom Que nos falta para tener las 5 Las 5 Gemas de los enojados De los enojados El fandom de BTS Guau, güey Se viene Se viene la funa Mira Tenemos Tsunam BTS, güey Fortnite, güey Exactamente Ya tenemos toda la comunidad gamer Es como Yo me he gastado 60 mil baros en Fortnite Y no me importa Es como, güey Tú te lo gastas en pedas, güey Efectivamente Ayer sí me gasté mucho dinero en pedas Pero esa fue por pendejo, hijo Contexto, güey Ayer fuimos a un pinche lugar de A ver, no vamos a decir dónde No, porque evidentemente este lugar Fuimos a la peda en la casa de una amiga O sea, sí Sí fuimos a chupar a casa de una amiga Pero no era nuestra amiga Ni era su casa O sea, nada más era un lugar Y nos cobró por el chupe Exactamente Pero venden alcohol ahí clandestinamente, güey Y... Pues todo puñetas, güey Se me cayó mi vaso, güey O sea, pero era un pinche azul así Bien preparado Bien pergota, güey La neta se veía bien antojado ¿No te pasa que luego cuando te traen este azulito, güey? Lo ves y dices No, me lo quiero tomar, güey Se ve bien verga Mejor lo quiero meter en resina Ay, eso le pasó Se conserva el tiempo así Eso le pasó al mío A mi moradito Ah, era moradita Era morado, güey, sí Me encantó Le tomé fotos Y se veía bien lindo, güey Yo todo puñetas así ¿Pero qué pasó, amigo? Pum Pinche mamá Le cayó a mi celular, güey Se mojó toda la mesa, güey Hasta los güeyes que estaban al lado Fue como Pinche idiota, güey Porque aparte Cuando se cae una bebida Se ve muy aparatoso, ¿no? Porque es como Y luego pinche hielos cayéndose, güey La silla mojada Y todos nada más así como Lo bueno es que no fue en una fiesta, güey Porque cuando pases en una fiesta Empiezan todos Mala culpa Yo soy ese pendejo que empieza a gritar, güey Me gusta alterar a las masas, güey La presión social, güey Exacto Yo digo perdón, güey Pero luego ya cuando empiezan a gritar todos Ya me callo yo Y es como Ya cállense, chavos Bueno, vámonos ¿Quién está gritando? Pinches tontos Pero así Ya vamos con el siguiente fandom Vamos a mojar a BTS, va Listo Los integrantes de BTS Se embarcan en el servicio militar obligatorio de su país No Y empezaron todos No, amiga, tranquila Pero estar en BTS O sea, estar en cualquier banda de K-pop Ya es como estar en el servicio militar, güey ¿Sabes la historia de cómo forman esas bandas, güey? Está bien cabrona Uy, esto va a estar bien interesante Es una mafia, literal, güey O sea, se hace cuenta que a esos güeyes Los crían para ser artistas Desde morros les dan entrenamientos así de bien cabrones De ocho horas bailando, güey Cantando Los, pues literalmente los crían para ser artistas, güey Ya cuando llegan a la fama Es como, verga, güey Yo no quería hacer esto Yo quería ser arquitecto a lo mejor Entonces, pero ya son famosos Y aparte encima tienen que hacer el servicio militar, güey Claro No te pases de verga, güey Es que ahí te va, güey Ya mejor únete a los Zetas, no La puta madre A los zapatistas, güey Ya, pues ya, mejor, güey Ahí te van a meter la misma chinga Entonces sí te va hasta mejor, güey El servicio militar es obligatorio en Corea del Sur Donde casi todos los hombres deben de servir al ejército Durante dieciocho meses antes de cumplir los veintiocho años Ojo El Parlamento de Corea del Sur Aprobó un proyecto de ley en el dos mil veinte Que permite a las estrellas de pop A saber aquellas que sobresalen en la cultura y el arte popular O sea, solo a las que les vaya bien Ajá Tienen chance de extender su periodo para hacer el servicio militar Ahí te va A aplazar su servicio hasta los treinta años O sea, la gente que sobresale en el mundo del pop O ya sea como representante de su país muy famoso y popular Como lo es BTS Tienen el chance de hacer su servicio militar Hasta los treinta años Ok O sea, todos esos güeyes tienen treinta años Sí, güey, yo tampoco No mames, güey No todos, solo uno Es que ahí te va Yo también me saqué de una Dije, no mames, treinta años, güey Entonces Jin No sé si lo pronuncié bien, güey Pero es J-I-N No queremos ser xenófobos ni nada Solo no sabemos cómo se pronuncia, ¿ok? O sea Jin Jin Uno de ellos Jin Como tú quieras decirle No, no, es como ¿Sabes cómo se llama? Pendejón, no hagas notas así Vamos a ver cómo se llama Así que Eso sí Me encanta, güey No queremos sonar eso No, 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 güey Pero Etiqueta de alguien que hable Bueno Como te decía Jin Cumple Ay, güey, perdí la nota Pues treinta y algo Ajá Jin cumple treinta años este año Y luego del anuncio En junio de la La banda De que se tomaba un descanso De las actividades musicales grupales Para dedicarse a proyectos en solitario Los integrantes ahora están haciendo planes para hacer el servicio militar Se espera que BTS se vuelva a reunir como grupo alrededor del dos mil veinticinco Según Big Night Music Amiga Qué fuerte Te voy a decir algo que a lo mejor te va a doler mucho Esta es la historia de todas las boybands BTS Así dijeron One Direction y mira One Direction Big Time Rush nos cayó en la boca Se volvieron a juntar Big Time Rush Qué más te gusta CD9, güey Menudo Menudo Bastard Boys, güey Menudo ya nos regresó Los que siguen viniendo y viniendo y viniendo a pesar de su puta edad Cuando una boyband Sí, exacto, güey Son cómo se llama esta banda que siempre viene, güey Que sacaba el dinero y ya Reencuentro de Ay, cómo se llama A OV7, güey De OV7 Hijos de su madre Cuánto se va a morir esa pinche banda, güey Sí, güey, no mames Ya también los reencuentros de menudo es como ya mueran Cuántos quedan vivos Nada más Ricky Martin, güey Entonces, yo quiero ser el primero en decírtelo BTS ya no va a regresar Te va a doler, yo lo sé Cuando una boyband dice que se va a tomar un tiempo Un pequeño descanso Es porque ya no van a regresar Exactamente En cambio Big Time Rush Eso sí fue de que A la verga Es que, güey ¿Quién sabe, güey? Porque es lo que te digo O sea, en Corea Imagínate cuánto dinero han de mover esos güeyes Para que les den chance De hacer su servicio después No, no hay chance, güey De que haya cambiado las reglas Justamente O haya puesto una ley nueva En que todo el artista que sea representante del país Tenga chance de hacerlo hasta los 30 años Puta madre Se ven tan jóvenes Que yo no pensé que tenían 30 años Me pensé que tenían 14, güey Me veo más jodido yo Y tengo veintitantos, güey Sí, ustedes nos ven como ¿Qué pedo? ¿Cuántos años tienen los señores? Veintidós Tristemente Ya dejemos el cigarro Pero bueno Ahí vamos Ahí seguimos recuperándonos Los años no los van a quitar Y las patas de gallo están acá Pero bueno Entonces, 30 años el güey Es el primero que se vaya al servicio Es militar Por como yo estoy entendiendo la nota Ya me vendrán a corregir Y sucede, eh Sucede O sea, también Es que te digo, güey Hay todo un fenómeno cultural Con el K-pop Porque mucha gente Lo ve como propaganda, güey Que se los digo de una vez Toda la música que escuchas También es propaganda de algo, güey ¿Sabes? O sea Brooklyn 99 es publicidad de la policía, güey Brooklyn 99 es la mejor sitcom Bueno, no la mejor sitcom Una de las buenas sitcoms que he visto Pero es publicidad de la policía, güey ¿Y tú estás de acuerdo que todos los policías Son unos culeros? ¿Sí o no? Ahí está, güey Todos los policías son una mierda Independientemente de qué serie actúen La ley, el orden O sea, toda la cultura, güey Es publicidad de algo ¿Sabes? Entonces, de cierta manera El hecho de que Escuches K-pop o algo así También es publicidad de otro país Y ojo, no solo K-pop Sino también los güey Escuchan la Bad Bunny O que escuchan rock O que escuchan así Todo es mercadotecnia Todo es publicidad Todo es producto Todo, ajá Exactamente Mientras se venda ese algo Claro, güey O sea, y si regresan Van a regresar con un boom, güey O sea, si Todo esto es un plan publicitario, güey Cuando vengan No Exacto A lo mejor es todo este pedo Es un plan publicitario Para alentar a los jóvenes de allá Para que hagan su servicio militar Es como Bien, chavos Lo está haciendo BTS BTS Hagan su servicio militar Es como cuando Elvis Presley Dejó de hacer música Para hacer este Justamente su servicio militar También E ir a Alemania O algo así Y para que todos dijeran Ah, ese güey Sí puede salir en la tele Porque es un chico americano Y hace su servicio militar Cumple con su país Exactamente Ay, güey No digo que sea así No lo sé Tampoco quiero escucharme aquí De que Preachy Así de sabiondo Pero Puede que no Una de esas También sea como un pedo De miren, chavos Son 18 meses Hagan su servicio militar Igual ni lo van a hacer, ¿sabes? O sea, igual nada más Como miren Ustedes desaparezcanse 18 meses Váyanse a coger A las vietnamitas que quieran, güey Y ya después regresan Renovados Para ahora sí Hasta el 2025 Que todo puede pasar De aquí al 2025 Exacto Que tal mañana se empieza la guerra Y Corea del Sur Y ya El güey que apenas entró Fue de ¿Qué pedo, güey? Apenas voy llegando Ya están lloviendo los chingadasos, güey Ni pedo Así tocó, güey Pero bueno, pues sí Un saludo Un fuerte abrazo A todos los integrantes de BTS Que evidentemente No están entendiendo Ni puta madre De este podcast Pero un saludo Solo sé que hay uno Que se llama A ver ¿Cómo se llama este güey? Tú puedes, tú puedes Tai Taiyong Uy, güey Aguas Es que no te metas En ese ángulo, güey Si no le sabes Mejor no le muevas No le muevas, güey Es lo mismo que Las bandas de rock y metal Que tú y yo No nos metemos en géneros de metal Porque No sabes cómo se llama Ese pinche género Que nadie escucha No sabes cómo pronunciarse Un nombre en hables No, güey Exactamente Cuidado con eso Hubo comentarios en el video Donde dije De los videos Del doctor Sime Que le aventaban A los de Rammstein No se dice Rammstein Se dice Rammstein Es como No mames, amor Ya, güey Amor Sí, ya cállate un momento Sí, eres más conocido De todos nosotros Ya, cállate De verdad Y así fue La nota de BTS Y él Conductor de Metro Borrachito Qué tragedia, cabrón Pura tragedia en el mundo Esta semana, güey Pero bueno Vámonos con algo más feliz Espero Vámonos Porque no vaya aquí así Aprovechando que es Halloween Te traemos los tres asesinos seriales De Latinoamericana No Vámonos rápido con el top 3 No, es bonito Porque es En torno a lo que se festeja Justamente este mes Mexicano Leyendas Porque no Halloween, no Ah, sí Día de muertos Si les traigo Top 3 Que a mi parecer Las mejores leyendas mexicanas Pero la neta es más divertido Halloween, güey O sea Sí Perdónenme que se los diga, güey Pero sí está más divertido Halloween Que el día de muertos, güey O sea, el día de muertos es más triste Así como Ay, si murió mi abuelita ¿Qué le voy a poner sus mandarinas? En cambio En Halloween es como Atáscate de pinche azúcar Y capitalismo, güey Voy a hacer una mandarina puta así Eso va Una flor de cempasuchi, puta Ojo Quiero aprovechar este pequeño espacio Allá que la gente nos ve Quiero boletos para Bad Bunny Me queda cada vez menos tiempo Para conseguirlos Por favor Si alguien tiene boletos para Bad Bunny Yo se los compro, güey No vayan a salir con sus mamás Yo tengo uno Pero hasta atrás No, pita, pita Yo quiero un boleto para Bad Bunny Al menos en general O sea Entonces Este es el día uno Recordándoles que Necesito y quiero boletos Para ir a ver a Bad Bunny Y ahora sí Después de este pequeño comercial Me pueden contactar en todos lados En arroba Por si alguien tiene boletos Y ahora sí El top 3 Uy, güey Al parecer andas muy Anunciativo tú, güey Lo necesito Necesito ser el amor, güey O sea Ok Top 3 leyendas legendarias Ah Y ya les va ahí el copyright No No, leyendas legendarias Ustedes se van a enojar, güey Va a ser así como ¿Qué pedo estos pendejos? Un día nos tiran mierda Otros días nos chupan la riata ¿Qué pedo? O sea Ya los entiende Aquí Con ustedes Chupadas legendarias A ver, ¿de qué es el top 3, güey? Top 3 leyendas mexicanas ¿De qué? ¿De terror? Terror Información Leyendas urbanas Leyendas urbanas O sea, leyendas ¿Cómo te podría decir? Cortas Que les puedes contar a tus hijos Ahí te va La leyenda De la flor de Cempasuchi Ok Ah, ok El día de muertos La flor de Cempasuchi Se convierte en un componente fundamental Esta flor Cuyo nombre proviene del náhuatl Cempasuchl Y significa Flor de 20 pétalos Se ha convertido en todo un símbolo En la ofrenda de este día tan importante Ah, qué hubo, eh Te digo, todo está bien relacionado Se dice que el olor de los pétalos Marca el camino Que tiene que recorrer las almas De los difuntos Hacia su ofrenda En el mundo de los vivos Esta leyenda temática Amorosa Trata de explicar Cuál es el origen De esta flor tan especial Dice la leyenda Que hace mucho tiempo Existieron una niña Llamada Xochitl Y un niño llamado Ah, puta madre No están complicados Huitzilín Ah Supone que así se llama A nadie le importa Huitzilín Huitzilín Ambos crecieron juntos Y pasaron mucho tiempo Unidos durante la infancia Incluso Iniciaron una historia de amor Durante la juventud Un día decidieron Subir al otro lado Esto se lo pueden poner A sus hijos Esto es completamente Ah, positivo Apto para todos los familiares Después de haber hablado Y dicho los comentarios Más horribles Que vas a escuchar En un programa Esta parte está bonita Así de Mijo Ya empezó Vente Ya quitaron lo de las putas Ahora sí vente Laura Pico Ya pasó Vente wey Un día decidieron Subir a lo alto De una colina Ahí donde el sol Deslombraba con fuerza Pues sabían que ahí Moraba Allí moraba El dios del sol Su intención Era pedirle A Tonatiuh Que les diera La bendición Para poder seguir unidos El dios del sol Aceptó Y bendijo su amor Ay Que bonito ¿Qué pasó? Pronto Es que ya no escuché Perdón No bueno Es una leyenda De dos niños Que recolectaron flores No Este pendejo No me está haciendo caso Pero ustedes sí Cuando comes moco Wey ¿Qué te gusta más? O sea es que lo estábamos Debatiendo el otro día Wey Y se los pregunto aquí A ustedes abiertamente Wey Cuando te comes un moco ¿Qué prefieres? Que sea como la tira Esa que sacas Desde el cerebro Así Que hasta sientas Así como de Como te Como te masajea La nariz Wey O Prefieres que sea De esos que son Como crunchy Wey Así de que te los comes Como Hasta abiertas Adobadas Wey ¿Tú qué prefieres? Un comentario De una pinche leyenda Bien bonita Wey No sé Porque ese grado De satisfacción Al momento de jalar Todo Pero si o no Si o no Que puto asco Oye Eso se lo encamará Eso sí No lo dejes Por favor amigo Yo lo voy a quitar Wey No te preocupes Va a ser por el Patreon Pronto Pronto la tragedia Llegó a estos Cuando Huitzilín Fue enviado A participar En una batalla Para defender A su pueblo Y tuvo que Separarse De Xochitl Pasó el tiempo Y Xochitl Se enteró Que su amado Había fallecido En el conflicto La muchacha Sintió tanto dolor Que le pidió A Donatiu Unirse con su amado En la eternidad El dios del sol Al ver que la joven Tan apenada Decidió convertirla En una hermosa flor Así que lanzó Un rayo dorado Sobre ella Entonces Creció en la tierra Un botón Que permaneció Cerrado Durante mucho tiempo Donatiu Convirtió a la niña En una flor Porque estoy viendo Que te estás yendo A la verga Un día apareció Un colibrí Es que es mucho texto Yo tengo TDA No puedo Si de por sí No puedo A veces ver Podcasts tan largos Imagínate este pedo Perdón Un día apareció Un colibrí Atraído por El aroma de la flor Y se posó Sobre sus hojas Fue entonces Ahí cuando la flor Se abrió Y mostró Su color amarillo Como el mismo sol La flor Había reconocido A su amado Huitzilín En la hora Cuando había formado Había tomado La forma De un colibrí Le cuenta la leyenda Que mientras existía La flor de Cempasúchil Y haya colibríes El amor de Xochitl Y Huitzilín Vivirá por siempre Ah Ah Que bonito Ahora sí Descuartizados No entendí Ni puta madre De verdad Me perdí Muy cabrón Ah A ver Resumen Resumen Te lo resumo así nomás Ajá Dos niños enamorados Fueron a la montaña Hablar con Huitzilín Que es el dios del sol Ajá Entonces les digo Oye Carnal bendice nuestro amor Para que seamos eternos Por siempre Ajá Nos sabemos siempre Ok Este Huitzilín Que es el niño Sí Tonatío Tonatío es el rey El dios del sol Huitzilín se fue a la guerra Qué dolor Qué dolor Qué pena Qué pena Este No volvió Se murió Y a la morra Se fue con Tonatío Y dile Oye Se murió mi morro Quiero morirme con él Para vivir por siempre En la eternidad No te puedo hacer eso por ti Pero puedo convertirte En una flor La convirtí en una flor Y ya llegó Huitzilín Convertido en colibrí A polonizar Lo que hacen los colibrís Con las flores Y se abrió Y ya Vivirán por siempre Órale Vamos a ver Quiero hacer una encuesta Porque sí me sentí muy pendejo Si alguien entendió Toda la historia En un O sea De la primera escucha Comenten aquí abajo Yo pues está pendejo Justo Justo O sea Si alguien entendió A la primera escucha De qué trataba toda la historia Comenten abajo Yo pues está pendejo Sí, coméntenlo por favor Porque está bien pendejo Bueno, a ver Número 2 Número 2 La leyenda de los volcanes Ah, esa sí me la sé De por qué Se supone que es La mujer dormida Conocidos como El Popo Y la mujer dormida Los volcanes Popocatépetl Y Estacihuatl Estacihuatl Han dado lugar A diferentes leyendas Especialmente relacionadas Con su origen En esta antigua leyenda maya El amor Y la desgracia De los enamorados Son causas Del nacimiento De los volcanes Se trata de una historia Que con el tiempo Ha dado pie a creaciones Como el Irilio De los volcanes Del poeta peruano José Santos Chocano Dice una antigua leyenda Que los volcanes Popocatépetl Y Estacihuatl De los más altos De México Representan una doncella Y un joven guerrero Tlaxcalteca Tlaxcalteca Ajá Exacto Que ojo Los Tlaxcaltecas Son unos pinches Traicioneros Por esos vatos Cayó Tlaxcaltec ¿Sabías eso pedo? Ah Porque ayudaron A los españoles A llegar a Tenochtitlán Porque traían pedo De los tlaxcaltecas Con los de Tenochtitlán Ajá Y era como de Los españoles Fue como de Mira A cambio de que Podamos erradicar Su cultura Y podamos colonizarlos Toma este espejo Y los tlaxcaltecas Todos mugrosos Dijeron Sí, está bien Pitote Y así se murió Moctezuma La vengas de Moctezuma Iztazihuatl Era la princesa más bella Y se enamoró Del guerrero Popocatépetl Uno de los más valientes De su pueblo Antes de partir A la guerra En la que los tlaxcaltecas Se encontraban inmersos Frente a los aztecas El joven guerrero Pidió la mano De la doncella Iztazihuatl El Cacique Le concedió su deseo A cambio de que Volviera sano Y salvo Del conflicto Oye, pero me gustaría Mucho saber el contexto Si alguien sabe De por qué A la banda Que te da poca mota Cuando le compras mota Se le dice cacique O sea Me gustaría saber el contexto ¿Sabes? Porque te está caciqueando Te está caciqueando Pero el cacique en ese momento Era como que El güey que O sea, no sé De tanto de historia de México Pero supongo que El cacique en ese momento Era como una figura de poder Ajá, porque dice Que le concedió el deseo De que O sea, que los juntó pues Ok ¿Será un estafador? Ajá Será como que No soy un No soy como un dios Pero soy un estafador de dios Y es como que Tal vez Puede ser, ¿no? Tal vez No sé qué tiene que ver Con la mota Pero si alguien sabe Pónganla aquí en los comentarios Mientras está cacique Ah, espérate No me hables Esperaba el regreso de su amado Un rival del Popocatépetl Engañó a la joven Y le pidió que El muchacho había fallecido En la guerra Le engañaron a la pobrecita No mames Sí Entonces la princesa Murió de tristeza En poco tiempo Chale, güey Cuando Popocatépetl Regresó Victorioso del combate Recibió la mala noticia Durante días y noches El joven vagó por la ciudad Pensando cómo podía honrar El gran amor que se había tenido Así fue cuando ordenó Construir una gran tumba Bajo el sol Amontonado de diez cerros Para levantar Una enorme montaña Entonces Tomó el cuerpo de la princesa Y la recostó En la cima de la montaña Ahí La besó por última vez Para después Con una antorcha humeante Arrodillarse A velar por su sueño Eternamente En conclusión Popocatépetl Era necrofílico Desde entonces Permanecen juntos Uno frente al otro Y con el tiempo La nieve Cubrió sus cuerpos Convirtiéndolos En dos enormes Volcanes ¿Sí? Era necrofílico Era necrofílico Efectivamente Oye pero Pues qué bonita historia Güey La verdad es que ¿Qué es lo más loco Que has hecho por una morra Güey? Así de lo más cabrón Que has hecho por una morra Que te gusta Güey Que dices Qué pendejada estoy haciendo Güey Yo por ejemplo Viajar a otro estado Pon tú Yo por ejemplo No lo más Pendejo Pero ¿Estudiar psicología? No No fue lo más Ella me mandó ahí No No fue lo más pendejo Pero sí fue lo Sí fue el que dije No ya Me mamé Sí dije Fui el día de su cumpleaños A conseguirle unos peluches Que quería en una máquina De peluchitos Ya me ves gastando Cinco pesos En conseguir los peluches Qué pendejo Lo pudiste haber ido A comprar a una tienda Sí güey Pero pues ella Quería los de esa máquina No mames Entonces me ves pendejo Güey Gastando el barro Justamente Y era su cumpleaños Resulta que ella Ya tenía otra fiesta Ajá O sea no me avisó De la fiesta de su cumpleaños No mames Y tú Todo tu pendejo Con los peluches No no Me enteré cuando estaba sacándolos Ya dije No Eso fue lo más pendejo Chale güey Y más humillante Que me he hecho a mí Y ni siquiera nosotros Llegamos a los talones A este güey No mames Claro Que convirtió Toda una puta montaña En su amor La subió a las 10 montañas Donde cubría el sol Y reposó su cuerpo ahí Si un vato no hace eso por ti Mándalo a la verga Si un vato no te convierte En un monumento histórico Mándalo a la verga Bueno sí Una bien conocida Top número 1 En el número 1 tenemos El Callejón del Beso Ah Pero ese puede ser Cualquiera aquí en Aragón Es aquí en el transbordo De la raza De hecho aquí en la zona rosa Hay uno del Beso negro No sé si te refieras A ese güey En la ciudad de Guanajuato Hay un misterioso callejón En el que todos los visitantes Del lugar quieren acudir Pero porque Es que Tengo entendido que El Callejón del Beso O sea ahorita nos vas a contar La leyenda bien Pero tengo entendido Que es porque son dos calles Que están así de que juntas Y pues ahí es donde Los amantes Cuando no se podían ver O no podían salir a la calle Había toque de queda Se asomaban Y se besaban por ahí Eso se dice Pero aquí tengo la leyenda completa A lo mejor Y estoy quedando Como un pendejo ¿Cómo cogían güey? O sea O sea ¿Cómo? Me imagino Poner una tabla Entre las cestas Güey Ole Súbete Imagínate que en ese momento Pasaba el sereno Las diez y todos No mames Así Las diez y todos Seren No menos para esos culeros Esos güey Sí Cámara Inviten Ahora sí El callejón del beso Existe una leyenda En torno a este lugar Transmitida de generación En generación Que lo convierte En un sitio En un sitio emblemático Quienes acuden ahí Suelen ir acompañados De sus parejas Para fotografiarse Y besarse En el tercer escalón Del callejón En el tercer escalón Del callejón Específicamente Sí Con esta tradición Los enamorados Pretenden asegurar Su felicidad Unos cuantos años Unos cuantos años No para siempre Ojo Que especifican Las reglas del lugar Solo Unos cuantos años No quiere decir Para siempre Exacto Luego dicen No mames Fuimos y duramos un día No Es lugar Que gracias a la leyenda Se ha convertido En todo un símbolo Del amor Cuenta la leyenda Que Carmen Era una joven Hermosa y cariñosa Que vivía Con su Intransigente padre Carlos era un apuesto Galán Un mister ¿Su papá era transgénero? No Intransigente Este güey está cabrón ¿Su papá que se llamaba Camila? Era Camilo Carlos era un apuesto galán Humilde dedicado A cumplir con su trabajo Un día Por casualidad Carmen y Carlos Se conocieron Y entre ellos Surgió un lazo Indestructible Desde entonces El joven se situaba Debajo del balcón De la casa de Carmen Quien le respondía Con una sonrisa Así pasaron las semanas Hasta que más tarde Iniciaron una conversación Pasó el tiempo Y los jóvenes Planeaban un futuro juntos Cuando menos lo esperaban El padre de los jóvenes Se enteró De sus encuentros Entonces amenazó A su hija Con recluirse En un convento A pesar de esto Carmen y Carlos Decidieron continuar Con la relación En secreto Carlos Alquiló una habitación Situada frente A la casa de su amada Donde podrían hablar Con ella De balcón A balcón Un día El padre de la joven Les pilló Besándose desde el balcón Les pilló Les pilló Desde el balcón Y lleno de furia Clavó una daga A su hija Y le quitó la vida No mames Desde entonces Se conoce este lugar Como el callejón Del beso O sea Como 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 O sea Su papá Cachó a su hija Besándose con este wey Y la mató Si Llegó y No mames No se si este wey Lo puso para sonar Más emocionante Que drástico wey O sea Lo bueno es que era Para toda la familia No mames Y así se originó El callejón del beso Top número uno De este Top tres De leyendas Conocidas de México Por así decirlo Leyendas de fondo Leyendas de fondo Verga wey Oye que drástico el jefe O sea Imagínate Ya me puse a pensarlo wey Y la vez que me cacharon Cogiendo con mi ex en su casa Si se vio leve La verdad O sea Su papá fue nada más Se emputó su papá Y me corrió wey Pero no mames Clavarme una daga wey Clavarle una daga a su hija A su hija Sí Hija de puta ¿Qué estás haciendo pendeja? Te dije Tú con las sábanas así Tú nada más así Y ahorita voy contigo cabrón No mames No mames ¿Cómo se apellidaba su papá wey? ¿Lo era o qué verga wey? Su puta madre No mames cabrón Esas son las leyendas ¿Nunca te han enganchado cogiendo wey? ¿A mí? No nunca Nunca te han enganchado cogiendo wey Es que eres perfecto cabrón No tienes defectos wey No tienes ningún error cabrón Eres increíble wey De grande quiero ser como tú La verdad es que nunca No sabría qué hacer en esa situación Es como que No pues te vienes O sea así O sea Te vienes para que ya el regaño valga la pena Señor tápese No wey Me muele tus mecos Estás acá en el acto wey De repente nada Vuelves a ver a los ojos al papá Y el papá así de Dios mío Este sujeto no tiene vergüenza Es que bonita manera De darle en su puta madre A estas leyendas tan bonitas Que nos traías amigo Efectivamente Lamento por bastardizar Todo este top wey Pero es que a ver Si están muy largas wey Y la verdad yo dudo que sean reales O sea Está linda la historia Está chida que Que la cuenten Y sea como la leyenda de Pero yo dudo que sean reales Así como los niños héroes O No sé Michael Jackson Cosas que no existió O sea Es fake Nadie puede ser así Michael Jackson no existió Pero sí Esas fueron las leyendas Que les traigo Que al final de cuentas Como el nombre la dice Son leyendas Son leyendas No son cosas que Te digo Son ciertas o no Algún mamador sabrá Cuál es la diferencia Entre mitos y leyendas No sabemos Efectivamente Entonces nosotros No nos vamos a meter En esos temas Y eso fue Su querido Gustavo Top 3 de esta semana Carajo wey Muchísimas gracias Por habernos traído Muchísimas gracias a ustedes Por habernos acompañado En la emisión Número 30 De este bonito podcast 30 wey 30 semanas Haciendo lo mismo Muchísimas gracias Por seguirnos acompañando Lunes A lunes wey 30 capítulos Este podcast Este podcast ya puede Escuchar menudo Wey Efectivamente Ya estamos poco a poco Creciendo Poco a poco Ahí vamos escalando La montaña Y gracias a ustedes Por sus comentarios Sus vistas Y sus likes Y su dinero Porque si ya Ya estamos Ya estamos Ya estamos Metiendo anuncios Wey Porque si ya está cabrón Hacer esto de gratis Wey Na mames Ni que fuera Laura feliz Wey Vance a la verga Pero ahora si Les traigo la recomendación De esta semana Ahora si como Quien dice Algunos vamos a apoyar A los talentos jóvenes Uno de mis amigos De la preparatoria Están sacando un proyecto Con una nueva banda Llamada Kaiser Y estrenaron su primera canción Que como ahorita Todo mal informado No lo tengo aquí Les recuerdo Este es el grupo De mi amigo Acaban de comenzar Kaiser se llama No Cacerí Cacerí Conmigo tienen una banda Que se llama Cacerí Que tocan Aparte de pitos Que gracioso Toman rock Toman rock No se si es rock De que tipo Pero es de Pero rock O sea gutural Sale el pedo Si o sea chingón Por como yo escuché La canción Cacerí Con su nueva rola Cobarde Aquí les estaré dejando El link de su canción Para que la vayan a checar Y mañana Le comentarle A su video Que viene de parte De nosotros Ah si Díganles que viene de parte De nosotros Vengo de fondo Vengo de fondo Exactamente Ponganle su video De cobarde De Cacerí Aquí les dejaré todo También denle un like Escuchenlo Estarán casando canciones Cada semana creo Por como me comentó Aquí está el loquito Y todo eso Pero más o menos Los talentos nuevos Carnal Ojalá le vaya muy chingón Y nada más Si tiene que cobrar La mención Si hay bien verga Aquí está Gamesa No 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 Chinguen a su madre Todos los que quieran Venir aquí a anunciarse Tienen que pagar Lo mento No es cierto Que chingón Ojalá le vaya muy chido Hay veces que Tú crees que es una pendejada Y de repente Si explotan Si wey Ojalá Aquí fueron los primos En escuchar una recomendación De ese grupo Así que Ya viéndonos así Caritativos Yo les traía otra recomendación Pero les recomiendo Que vayan a escuchar A mi primo Felo Gallardo Hace música Estilo panda Así como rock Rock de panda Rock de emo época Más o menos Si les late Ese tipo de música Como que ya todos Los hemos Están reviviendo de nuevo No wey Si como que El nuevo boom De hemos Pero no somos Desde que regresó My Chemical Romance Wey Ya sabía Sabían que eran Esos hijos De su puta madre Sabía que por ellos Revivieron todos El maldito bastardo De Gerard Wey Nunca se fue Wey Yo les traigo Una recomendación Un poco más amable Si se van a Si Si piensan Hacer ejercicio No se rasulen Los huevos No lo hagan Wey Arde mucho Y esa es la recomendación Que les traigo esta semana De nada Bueno ya se la saben No no es cierto wey Les traigo la recomendación Ahora si en serio La de 000 Es una serie Que está en Amazon Y cuenta la historia De todo el traslado De un cargamento De cocaína Ya la viste No no la he visto Está buenísima wey No mames Está grabada En distintas partes De México Y pues justamente Cuenta la historia De como sale La droga de aquí Quien la compra Wey O sea Todo el pedo Como internacional Sabes O sea Está grabada en Italia Estados Unidos México Monterrey Wey Nada Está muy cabrona wey Yo me tardé mucho En verla No sé por qué lo hice Y denle Denle el chance wey Como que tú ves Las series de Amazon Y dicen No me dan ganas Como que ves Cualquier cosa de Amazon Y dices No no me late wey Como que no Pero es Es agarrarle paciencia wey Está muy buena 0 0 0 Se las recomiendo Ahí está en Amazon Y pues ya Bueno entonces Ya se la saben Vayan al canal de mi amigo Digan que viene parte de nosotros De de fondo Ahí comentenle su video Venimos de fondo Venimos de fondo Vayan a escucharla Dale like y ya Me pueden encontrar En todas mis redes Como A guión bajo Si no es 66 Y a mí me pueden encontrar En todos lados Como Arroba Yopo Bacard Muchísimas gracias Por habernos escuchado Y nos vemos Nos escuchamos La próxima semana Adiós